Música Menuda bestia, debió de ser. Y dudo que sea el último de su especie. ¡Mete! ¡Eres el Montalaz! ¡Mate vosotros! ¡Que no me ha... ¡Solo! ¡Solo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A por su caragor! ¡Por la espalda! ¡Seas quien seas, te encontraré! ¡A por el caragor primero! ¡A por el caragor primero! ¡Allí, el tarco! ¡Cortatelo! ¡Siente el tarot! ¡Gritad si veis a la aparición! ¡A por el caragor primero! ¡A por lo que no conocemos su historia, aunque parece Númenoreano! Podríamos aprender mucho si supiésemos de dónde sacan los merodeadores estos tesoros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sorpresa! 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 ¡Ayúdame! ¿No me vas a hacer lo mismo a mí? ¿Con qué traes un Caragor a una pelea de orcos, eh? ¡Sorpresa! 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 ¡No hay mujeres piel rosa por estos lugares! ¡Sorpresa! ¡Debe de haber huido! ¡Se te oía a leguas de distancia, ¿sabes? ¡Sorpresa! ¡ muchachos, el carco está al acecho! ¡Muchachos, el arco está al acecho! ¡Muchachos, el arco está al acecho! ¡Suscríbete al canal! 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 La alarma no es más que una petición de ayuda y un grito de terror. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Cobarde! ¡El cobarde Montarad se oculta detrás de una bestia! ¡Mala cosa! Crackhall... Si habéis terminado de hablar, destripemos al Tarkov. ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Me va a comer! ¡Mala! 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 ¡Me ha cogido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos un ejército entero! ¡Toma esto! ¡Toma eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va un regalito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te vamos a hacer pecar! ¡Tengo algo para ti! ¡Mira esto! ¡Espera! ¡Espera que te haya morido! ¡Muy bueno! ¡Saltate! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Te pones en ridículo! ¡Un regalito! ¿Te gusta mi humilde maldición? ¡Has hecho sangrar alta! ¿Sabes acaso qué es contra atacar? ¿Qué te imaginas lo que te espera? ¡Hoy vas, coña, vamos! ¡Mira a dónde dispara! ¡Un Gauri! ¡No tengo miedo ni del tamaño ni de la fuerza! ¡Esa no se la esperaba! ¡Viva un regalito! ¡No! 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 ¡Venga por mí! ¡Qué duro! ¡Espérame! ¡Estaba por ti! ¡No se la esperaba! ¡Fa! ¡ Shore chao! ¡Hebe! ¡Listo! ¡Qué salve! ¡Avarte con el altar! ¡Glop asqueroso! ¡Glop asqueroso! ¡Dale así los huecos que le pudo! ¡Mira esto! ¡Voy a disfrutar! ¡Ahora me das de tu cuenta! ¡La aparición anda rondada! ¡Vuelve a pincharlo! ¡Crunca! ¡Vuelve a pinchar! ¡Desp merchantado! ¡No puede ser el viento! ¡Otra vez no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!